Nada, Vivi, a ver cómo estamos por allí, a ver si la señorita en cuestión ya está bronceada. Vivi lo que quiere entrar parece ya a broncearse. Sí, sí, está a punto de entrar a aquí. Cama solar, dice Carlos. Ese es cama. Cama solar. Ducha es la vertical. Vertical. Estás parada. Parada. Ducha, ducha y la cama. Y la, claro. Yo soy una ducha en la materia. Yo soy una ducha en la materia. Sí. Claro. Claro. La ventaja es que ella ya nació bronceada. Sí. Nunca sabrán el secreto, era el mejor guardado de todos. Bueno, claro, con esto estamos dando seguimiento a esta serie que habíamos empezado ya la semana pasada sobre los cuidados. Cuando salimos al sol, bueno, ahora, como digo, las chicas quieren estar con el colorcito. Le estamos dando algunas recomendaciones de cómo hacerlo sin dañar la piel. Exactamente. En instante vamos a estar con ella. Primeramente habíamos hablado con una dermatóloga, el sol, la piel sensible, en nuestro caso, por ejemplo, los blancos. Sí, nosotros los blancos, tremendo. No nos bronceamos, sino nos enrojecemos. Sí. Bueno, entonces, eh, vos te quedas todo rojo, Carlos, ¿no era? Tampoco camarón vos, ¿no era? Sí, sí, camarón, una cámara grande. Grandota la cámara, cámara. Roso re blanco, de verdad. Sí. Te juro que si no me decían, no me daban cuenta, ¿eh? Protección nivel. Pero el nivel más alto del protección, o sea, el factor más alto. Nivel ninja yo uso de... Ninja, sí. Sí, pues vos sos re blanco. Bueno, a ver si regresamos ahí con... Ya estamos con Vivi. A ver contigo, Vivi. Bueno, Carlos, viste que estábamos haciendo ya materiales en ocasiones donde contábamos cómo cuidar la piel bajo el sol. Pero ahora, claro, queremos mostrar ahora cómo hacer, a veces si no tenemos tiempo y queremos recurrir a las famosas duchas solares o camas solares, cómo cuidarnos, ¿verdad? Ante la tecnología, ¿verdad? Ante una tecnología que reemplaza prácticamente al sol. Entonces estamos con Pamela y así también con nosotros, Liz, para que nos cuente los cuidados de la piel, ¿verdad? Estamos ante una máquina que queremos saber qué es primero, ¿verdad? La ducha solar es un tratamiento que nos ayuda a obtener un bronceado ligero. Las personas hoy en día utilizan la ducha solar para lograr un bronceado casi perfecto. La ducha solar nos ayuda a broncear la piel lo más rápido posible porque las personas es lo que más quieren hoy en día tener un bronceado perfecto en más corto tiempo. Pero cuando hablamos de corto tiempo, ¿cuántos minutos es lo ideal o lo que se recomienda? Lo ideal sería utilizar ocho minutos cada lado. Más de eso de repente no sería conveniente. ¿Pero qué cuidados hay que tener? ¿Hay que tener un cuidado previo y después, el post también? Por supuesto. Antes y después, por supuesto, tomar mucha agua, hidratarse bastante, aplicar cremas hidratantes abundantes para poder obtener un bronceado perfecto. Ahora, por ejemplo, Pamela ya tiene ya una capa de un acelerador de bronceador. ¿Cómo se llama eso? La ducha solar sería el protector solar más que nada para poder ayudarle a proteger la piel ante cualquier problema solar. De repente, cuando hay que adquirir la ducha solar, también necesitamos de cuidados de antemano. ¿Y cuántas veces a la semana es recomendado? Es recomendado tres veces a la semana. ¿Se puede hacer? Sí, tres veces a la semana para poder adquirir un bronceado perfecto. Esta luz, bueno, ahora prendimos la máquina. Uno tiene que ponerse, bueno, ¿ahora qué le están poniendo? Su protector solar. ¿Es un protector solar? ¿Ella se acuesta por ocho minutos de un lado? Sí, ocho minutos de un lado, ocho minutos del otro lado. Se utiliza la temperatura máxima a partir de los 25 grados más o menos. Y después, bueno, principalmente tomar mucha agua, ¿verdad? Bastante agua, hidratarse mucho y también utilizar las cremas hidratantes antes y después. ¿Se requiere mucho de la ducha solar últimamente? ¿La gente pide, las chicas principalmente? Últimamente se está adquiriendo mucho este tratamiento por el corto tiempo que le lleva a obtener ese bronceado casi perfecto. ¿Los hombres también piden? Los hombres normalmente no son muchos, pero también estamos obteniendo clientes, pacientes que quieren adquirir un bronceado para poder lucirse en este verano. Vemos que tiene en ella unas gafas, o sea, unos lentes, ¿verdad? Hay que proteger los ojos. Exactamente, hay que proteger los ojos ya que son muy sensibles a la luz solar. ¿Qué otro tipo de tratamiento se puede hacer? ¿Se hace por la piel o la piel? Nosotros contamos con tratamientos exfoliantes que ayudan a limpiar la piel, a sacar las asperezas más que nada. ¿Se puede hacer eso después o antes del bronceado? Se puede hacer antes del bronceado. Antes. Y vamos a hablar un poco con Pamela. Pamela, vemos que tienes un bronceado perfecto, prácticamente lo que toda chica quiere. Ahora bien, ¿cuántas veces te haces la semana? El tratamiento inicia con una esfoliación e hidratación y ya mantengo el color ahora mismo, que sería como una sesión o dos sesiones por semana. Pero antes de eso, realizaba tres sesiones en la semana hasta que llegara al color que deseo. O sea, cuesta un poco, entonces depende de la piel, ¿verdad? Claro, depende mucho de la piel. Es que yo soy muy blanca y necesitaba un poco más de sesiones, entonces realicé tres sesiones en la semana. También recurrís a lo que es lo natural, digamos el sol, así de repente te vas a la playa o a la piscina, a la pileta. O sea, es que a mí me desespera tomar sol, por eso es que opto más por el bronceado en la cama, que es muy práctico en nueve minutos y al día, o sea, en la semana y ya tengo color. Ya tienes color. Sí. ¿Y a veces en invierno también recurrís a esto? Trato en invierno más de descansar mi piel, ya más así en primavera o en temporada alta, es que, o sea, opto por esto, por la cama solar. Y además que te hace lucir un vestido, te hace lucir en todos lados. Claro, o sea, el resultado es inmediato, o sea, no sé, te muestro ahí el cambio, o sea, era súper blanca y en la segunda sesión ya logré tener color. ¿Esa es ya en la segunda sesión ya tuviste? Sí, está ya en mi tercera sesión. Licenciada, ¿te puedes acercar un poquito? Voy a pasar hasta acá. Ella habla de que, bueno, no sé, depende de la piel, ¿verdad? O sea, si yo tengo una pigmentación que me puedo broncear rápido, incluso hay veces que en una o dos sesiones es suficiente. Sí, claro, así mismo, depende muchísimo de la piel. Hay pacientes que desde la primera sesión ya obtienen un color bronceado, hay otras que de repente tienen la piel mucho más sensible, mucho más clara, entonces en la tercera, cuarta sesión va notando ese cambio. ¿Cómo tiene que estar la piel limpia? Porque a veces dice, bueno, me metí a la ducha y salí con manchas y tengo por todo el cuerpo manchas ahora y me arrepiento. Efectivamente, tiene que estar la piel bien limpia, bien hidratada, más que nada. ¿Y el rostro? ¿Yo no tengo que tener maquillaje? Sin maquillaje, sin maquillaje utilizado. Lo más natural posible. Exactamente, sin ningún solo maquillaje y bastante hidratada también el rostro. ¿Qué puede ocasionar en el caso de exagerar con esto? Quemaduras de primer grado inclusive se puede obtener, entonces por eso llevamos todas las precauciones posibles. ¿El costo de las sesiones? Son 40 mil cada sesión. Por sesión. Y de repente hacen combos de verano, por ejemplo, tantas 10 sesiones. Sí, nosotros estamos haciendo 20 sesiones porque son 10 sesiones cada lado. Y bueno, ya ven el color perfecto que tiene Pamela y así también muchas otras chicas y varones también. Los hombres también recurren a la ducha solar para conseguir ese color tan lindo de verano, donde que brille, se vea sano y el color perfecto. Así como Pamela y muchas otras personas, así como Yolanda luce ese bronceado caribeño perfecto. Muchas también quieren recurrir a esto y hay muchísimas... Escuchame que vos sos mi amigo. Ahí está, mi café. Yo le puedo contar a alguien lo que vos querés hacer acá. A mí que te conviene quedarte nomás en el canal. Rito, rojo está. Rojo, rojo está. A mí que no va a querer estar acá en el lugar del joven. Pero allá tú. Ah, mira acá, le ponen su... acá. Acá en su pecho le ponen... Sí, y todos lados tiene que ser Yolanda. Sí, somos chiquititas más barato. Eh, depende de la... Un 20 mil por sesión por año allá. ¿Vos sabés qué...? Mira, mira un poco. No, para nada, mira lo que estamos viendo en vivo. No, yo... Mucho quedaría que... El miedo no se queda así cuando yo me acuesto. Sí, yo me acuesto y no, no... Acá Ramón pregunta si turno tarde no está vacante, dice él. Le voy a preguntar a Rosa... A todos nos vamos. Aparte, es importante también comentar que la par luce un bronceado no caribeño. Ella luce un bronceado colombiano. Porque el riesgo es que te quieras quedar. Claro, pues vive su repugnada de Colombia, entonces... ¡Ay, ya! ¡Cuatro de los mexicanos! No, ya te digo, ya un día nomás de cobertura, ¿sabes cómo? Sí. Natural. Natural. Bueno, Vivi. Gracias, reina. Adiós. Yo quiero saber nomás... Quiero saber nomás si voy a salir así. Mira. Pero todo duro ella tiene. Mira. Mira, Accio. Mira, Accio. Y bueno. Yo puedo, perdón. Usted debe ser así una cuestión de gravedad de la edad, Carlos, porque yo por ejemplo así me acuesto, ¿verdad? Sí. ¿Y mi titi? Se te va en la clavícula. ¡Exacto! Mira cómo ella se va. Mira cómo tiene así dos montañas. Mira cómo se queda. Así se queda. La ley de gravedad. Impresionante. Sí. Bueno. Ya más de menos pausa, pero el mío... Sí. Pero tarda mucho uno el tema en madurnarse. Un poquito. No, te digo nomás que... Bueno, ¿qué más tenemos ahí para comentar? ¿Querés que te muestre más cosas? No, yo no. La licenciada me va a hablar algunas cosas más. Por ejemplo, en el rostro. Mira cómo se queda. A veces cuando nos exponemos demasiado, nos exponemos demasiado y queremos hacernos puntas de diamante, ¿verdad? Ajá. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Realmente en la punta de diamante también estamos haciendo en este momento. Y claro, si se pueden acercar lo posible, sí, antes. 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 Antes, por supuesto. Vieron, acá hay solución para todo. O sea, no... Impresionante. Todo puede encontrar acá. Basta. Yo voy a salir con tres kilos menos. Yo me siento re mal. Con un brazo más chico. Con un... Con un... Vivi, por ejemplo, tiene una delantera que se va a quedar también así. ¿Cómo se acuerda? Sí, sí. No, Vivi tiene... Yo te... Pusyando más. Sí. Ok, loco. Explíquenme después. Gracias, Vivi. Chao, chao. Chao, chao. Igual les quiero decir esto. Como los varones están todos así babeando con la señorita, hoy quiero decirles que para las mujeres que están viendo la mañana de cada día, también hay lindas sorpresas. Hay muy lindas sorpresas, claro. Para las niñas, las adolescentes, las que son un poco más grandes, las que son varias adolescentes en un cuerpo. Tres por lo menos. Bueno, también.